¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero no apretando! ¡No apretando mucho muchachos! ¡Arriba nomás! ¡Y esa botita, esa botita mis amigos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Los viejos tiempos! ¡A la vuelta! ¡Vamos bailando! ¡A la vuelta! 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 ¡A las barreras! ¡A la vuelta! ¡Vamos Jajaja! ¡A la vuelta! El sabor te apriete, apriete, despacito, mi viejo. Vamos a romper. Hacé, acé. ¡Jala! Y esta peluquita que lleva el título. ¡Animate y no sea chala! ¡Yee-hoo! ¡Se la armo, se la armo, se la armo la carrera! ¡Epa! ¡Quiero ir cierrando! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Quiero ir sin ganar, sin ganar! ¡Vamos, mi amigo Eulogio! ¡No me vas a estar corriendo, eh! ¡Vamole!